Un informe publicado por el diario británico The Guardian indica que agentes de la patrulla fronteriza han utilizado la fuerza letal en varias ocasiones, matando a casi una centena de personas desde el 2003. Los hechos documentados con informes oficiales y de prensa han ocurrido desde Maine hasta el estado de Washington y desde California hasta Florida, como nos dice Pablo Gatto. La patrulla fronteriza ha matado supuestamente con fuerza desproporcionada al menos 97 inmigrantes desde el año 2003. Y el uso de fuerza letal no ha sido solo en la frontera, sino incluso a 250 kilómetros de esa zona. Necesitamos legalidad e integridad en el sistema, declaró hoy el fiscal general. Pero este abogado afirma que en la patrulla fronteriza hay una cultura de impunidad. En casi todos los casos encuentran que no hubo ninguna culpa de parte del oficial acusado. Muchos de esos casos han ido a parar a las Cortes Federales. La popularmente llamada migra ha tenido que pagar 60 millones de dólares en acuerdos legales y demandas en las Cortes Federales. Eso tan solo en lo que va desde el 2005 al 2017. Los motivos incluyen disparos, atropellamientos, persecuciones de autos que terminaron en colisiones, golpes y muertes tras usar gas pimienta o pistolas eléctricas. Pero ganar un caso contra el gobierno no es fácil porque toma tiempo y dinero. Más que nada falta de pruebas, o sea, eso es una cosa que deberían de cambiar, que los agentes de patrulla de la frontera no llevan cámaras. Aún está fresco en la mente el caso del joven mexicano José Antonio Elena Rodríguez, quien recibió 10 disparos por la espalda por parte de un agente de la patrulla fronteriza. Eso a pesar de que el joven de 16 años estaba en México y el agente tras la valla fronteriza en Estados Unidos. El agente lo acusó de tirar de piedras y fue declarado no culpable de homicidio. No tengo a mi hijo junto a mí porque este hombre lo mató, lo mató como si nada. La patrulla fronteriza afirma que se están investigando 30 incidentes, pero que el uso de fuerza cumple la normativa vigente, algo que contrasta con los 60 millones que han tenido que pagar por demandas. En Washington, Pablo Gato, Univisión. Univisión.